Saludos amigas y amigos telespectadores, que tal, muy buenas tardes, bienvenidos al partido de la semana en la televisión pública, en Ecija Comarca Televisión, partido de liga correspondiente al grupo A de la Liga Nacional, encuentro que van a dirimir aquí el Ecija Básquet y el club baloncesto Lepe, el equipo onubense, zona media de la tabla, 7 victorias, 6 derrotas a lo que va de liga, Ecija Básquet, pues ha ganado 12, ha perdido 1, muy cerquita del líder a un triunfo de Club Náutico Sevilla. Todo preparado para el arranque del partido, apenas un minuto aquí en el María del Carmen Ruiz Cano en la Alcarra Chela. Todo preparado, con arbitraje de José Manuel Ruiz y de Miguel Ángel Fernández. Ecija Básquet, club baloncesto Lepe, partido sin duda interesante, el objetivo obviamente es ganar para seguir la estela de Club Náutico, que es el líder de la competición. Dos derrotas, el Ecija Básquet, decía una anteriormente, tiene dos derrotas, una única derrota, Club Náutico líder. Ecija Básquet ha perdido dos partidos, en Jerez, recientemente, y precisamente ante Club Náutico en Sevilla. Bueno, todo preparado, vamos a ver los quintetos iniciales, por parte de Ricardo Pérez, técnico cordobés del equipo Lepero, y por parte de Ecija Básquet. Vemos al número 10, Juan Más Prieto, el 9, Cata, el 8, José Antonio Romero, el 6, Iván Algarra, y el 19, Juan Villegas, el quinteto, Lepero. Por parte de Ecija Básquet, Andrés Molero, Alfonso Cívico, Antonio María Ruiz, Trujillo y Miller, el quinteto inicial de Antonio Cazorla. El base será Andrés Molero, Alex Trujillo en el escolta, Alfonso Cívico como alero, como cuatro, Antonio María Ruiz, el triplista del equipo de Cijano, y como cinco, como pivot nato, Shai Miller, va a comenzar el partido, primera pelota en juego, la gana Miller, y ya la maneja Molero. Molero para Miller, de nuevo Andrés Molero, al poste para Miller, el pase no es bueno, y ahí bola para Lepe. Va a sacar de fondo el número 9, Cata, jugando ya para Iván Algarra, la marca en individual de Andrés Molero. Algarra, jugando para Romero, número 8. Romero, otra vez Algarra, Algarra penetra, se cuadra, lanza, a nota Algarra, los primeros dos puntos del partido para Club Baloncesto Lepe. Juega Andrés Molero, para Miller, de nuevo Molero, la misma jugada que antes, va Miller, al poste bajo Miller, lanza Shai Miller, canasta para Shai Miller. Jugando Lepe, Juanma Prieto, número 10. Ojo para Cata, Cata, vamos a ver de nuevo el número 9, lanza Cata, esa pelota acaba dentro. Dos puntos para Cata, 2-4. Molero con la pelota. Andrés Molero para Alfonso Cívico, Alex Trujillo, pelota al poste para Antonio Merez Ruiz, allá va el reverso de Antonio Merez Ruiz, el lanzamiento no es bueno, pedía faltas personal, recupera la pelota el equipo nubense. La pelota para Villegas, uno contra uno contra Miller, canasta de Villegas. Ojo al equipo Lepero, 3 ataques, 3 canastas. Va Molero, penetra para Trujillo, de 3. Antonio Merez Ruiz, no entra el triple, rebotea en ataque, Alfonso Cívico no entra. El lanzamiento de Cívico, a la carrera Lepe, Iván Algarra, ojo al triple, ahora no entra, rebote largo Lepe, habrá bola para Écija. Pelota para Écija Básquet. Alfonso Cívico para Andrés Molero. Maneja la pelota Andrés Molero. Juega para Alfonso. Alfonso Cívico, de nuevo Molero, pelota para Miller. Trata de penetrar Miller. Falta personal de Villegas. La primera del partido. La falta personal clara del dorsal 19, Juan Villegas. Buen aspecto, por cierto, el que presenta el María del Carmen Ruiz Cano. Bastante público. Alex Trujillo remonta línea de fondo. La saca fuera. A ver Alfonso de 3. Se queda corto el lanzamiento de Cívico y viene la contra de Lepe. Pelota para Algarra. Villegas. Ojo ahí. Al número 8, la penetración. Pelota que sacan atrás. Se van a meter en un lío. A punto de perderla. Lepe va Algarra. Penetra Algarra contra Tabla. No entra Miller. Miller para Molero. La contra del equipo. Naranja va Molero. Canasta de Andrés Molero. Canasta de Molero para colocar el 4-6. Roba Molero. Juega para Trujillo. Va Alfonso Cívico. Busca la tabla. Alfonso Canasta. Dos para Alfonso. Que empata el partido. 6-6 en el marcador. A falta de 6-40 para llegar al final del primer cuarto. Vuelve a robar el equipo de Cijano. Alex Trujillo con la bola. Juega para Antoni Merez Ruiz. Antoni Merez Ruiz. Alfonso Cívico. Habrá Canasta. Canasta de Alfonso Cívico. Hiperactivo. Alfonso Cívico. Gran temporada el Cijano. Juega Lepe Villegas. Villegas pelota interior. No entra Algarra. La saca Miller. Va Molero a la contra. A toda pastilla. Carril central. Molero. Tabla Canasta. De Andrés Molero. Ojo al parcial del equipo de Cijano. Parcial de 8-0. Va Algarra. La saca. Fuera. Para perder la bola. Tocó a Antoni Merez Ruiz. Y hay pelota a favor del Club Baloncesto Lepe. Entra Morales al campo con el 23. Ojo a este hombre. Uno de los más valorados de la competición. Morales dorsal 23. Pelota a línea de fondo para Algarra. Algarra con la pelota. Ha entrado también el número 20, Muñoz. Y con el 14. Carlos Romero. Cambios en Lepe. Y va a Algarra. Toca Shai Miller. Recuperación de Miller. Juega ya Molero. Allá va Molero. Se cuadra. Lanza Andrés Molero. Esa pelota se sale. Rebote Lepe. Juega Algarra. Larga la pelota. Para Carlos Romero. Ojo, vamos a ver ahí. El uno contra uno. Romero que lanza. No anota. Rebote Miller. Miller que la saca. Arriba. Trató de conectar Miller con Alex Trujillo. Pelota para el equipo de Cijano. Trujillo para Molero. Amagó con el triple. Penetra Antonio Merez Ruiz. Para Cívico. Alex Trujillo. Va Alex. Mete dentro la bola para Miller. No pudo hacerse con la pelota. Shai Miller. Y juega Yalepe en ataque. Uy, el tapón de Miller. Falta personal. Falta personal Miller. La primera falta personal de Shai Miller. Cambio es en el fija básquet. Tres de una atacada. Antonio Jesús González. José David Gómez. Y también Antonio Jesús Rui Bernier. Se sientan. Cívico, Miller y Trujillo. Tiros libres para Muñoz. Número 20. El primero dentro. Un puntito para él. 10-7 en el marcador. Cinco minutos para llegar al final del primer cuarto. Va con el segundo. Esa bola no entra. Rebote para González. Maneja ya Andrés Molero. Molero para Antonio Jesús González. De nuevo Andrés Molero. José David Gómez. Berni. Berni para Antonio Merez Ruiz. Otra vez Berni. Berni penetra. Berni. Esa bola no entra. Viene la contra del equipo Lepero. Contra tabla no entra. Ese lanzamiento reboteado. José David Gómez. Juega Berni. Berni. Berni con la bola. González. De lado a lado para José David. No entra el lanzamiento. Y hay pelota para Lepe. Entrará Javier Bueno a la cancha. Se sienta Andrés Molero. Entra Javi Bueno. A falta de 4.21 para llegar al final del primer cuarto. 10-7 vence Ecija Básquet. Jugando Lepe. Carlos Romero. Pelota cruzada de lado a lado. El lanzamiento no entra. Ese rebote para quién. Ojo Lepe. Uy que viene a punto de robar a Iberni. Y falta personal de Javier Bueno. Falta personal de Javier Bueno. Habrá pelota línea de fondo para el equipo Lepero. El reverso de la canasta. De este hombre Juanma Morales. Dos para él. El 23 de Lepe. Javi Bueno. Para Antonio Jesús González. José David Gómez. Se lo está al poste para Antonio Merez Ruiz. Se la va a jugar uno contra uno. A la media vuelta el lanzamiento a Canastón. Del 14 de Ecija Básquet. Maneja el equipo Lepero. El marcador a falta de 3.30. 12-9 en el marcador. Morales. Jugando Lepe en ataque. Pelota ahí para que anote el número 18. José Duque. Dos para él. 12-11. Partido bastante igualado. Muy nivelado. Javier Bueno. Ahí maneja. Javi Bueno. Para Berni. José David Gómez. José David Gómez. Manejando la pelota. Juega para González. Va González. Lanzamiento exterior. Corto. El envío rebotea Javi Bueno. Iván Antonio Merez Ruiz. No entra el triple. Rebotea González en ataque. Vuelve a sacarla fuera para el triple de Berni. Ahora sí Berni. Ahora sí Berni. Canastón de Ruiz Bernier. El triple de Berni. Va a robar Ecija Básquet. Y ojo porque debuta en las filas del equipo de Cijano. Con el dorsal 31. Fernando Mellado. Mellado en cancha. Procedente del UCB Córdoba de Liga EVA. Javi Bueno. Para Berni. Berni con la pelota. Se cuadra. Lanza y anota. Canasta. Berni. 17-11. Pequeña brecha en el marcador. Juega Lepe. Falta personal Berni. 2 minutos 5 segundos para llegar al final del primer cuarto. 17-11. Juega Lepe. Pelota interior ahí Morales. Morales a la media vuelta. Era muy difícil. Pierde la pelota sin embargo Ecija Básquet. ¿Quién se hace con ese rebote? Finalmente Fernando Mellado. Mellado para Berni. Lástima ese pase cruzado. De Berni para José David Gómez. Y juega el equipo Lepe en ataque. Canasta. Del dorsal 18 José Duque. Habrá tiro libre adicional para él. Hay tiempo muerto en la cancha. Con el marcador 17-13. A favor del equipo Ecijano. Y habrá tiro libre adicional. Para el número 18 José Duque. El partido la verdad bastante igualado por el momento. Comenzó bien Lepe. Luego vino la reacción del equipo Ecijano. Y lo cierto es que estamos asistiendo a un partido interesante. Bastante nivelado. Y que habrá que naturalmente pelear para sacar adelante. Buen ambiente aquí en el pabellón de la Alcarrachela. Prácticamente llena la tribuna. Bonito ambiente de baloncesto. Habrá tiro libre adicional. Se va a reanudar el partido para José Duque. Que busca por tanto la acción de 2 más 1. Lanza. No anota. Rebotea González. Que juega para Javi Bueno. Bernier. Bernier para Mellado. En ataque Fernando Mellado. Lo intenta en individual. Mellado la saca para Bernier. Penetra Bernier. De nuevo Mellado. Javi Bueno va de 3. El triple. No entra. El rebote para Lepe. Buscando la contra del equipo Lepero. Pelota para Romero. Ojo de nuevo. Esa pelota cruzada. El lanzamiento a tabla. La bombita que no entra. Y el rebote es de José David. José David Gómez. Para Javi Bueno. Ahí está el playmaker del equipo. Jugando al poste bajo para Mellado. El hombre que hoy debuta. Va Mellado en ataque. Mellado. La maniobra dentro. La saca fuera para Bernier. Triple frontal. Dentro. Ruiz Bernier. Extraordinaria la jugada. Sí señor. El triple. Segundo para él. Ocho puntos. Ruiz Bernier. Falta de José David. Falta de José David. Falta de José David Gómez. Tiros libres. Para Lepe. Está en bonus. Es hija básquet. Vamos a ver. Los tiros libres. El primero no entra. La acción de Jesús Flores. Dorsal. Doble cero. Va con el segundo. Ahora sí. Primer puntito para él. Deja el electrónico. 20-14. Últimos 35 segundos. Pérdida de Zijabásquet. No le habrá gustado esto a Cazorla. El pase no fue bueno. De Javi bueno. Ojo Lepe. Lepe en ataque. Van a buscar ahí a Morales. 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 Lanza la media vuelta. No entra. Y la última la va a tener el equipo de Antonio Cazorla. Javi bueno manejando los hilos. Juega para Antonio Jesús González. Ruiz Bernier. Bernier con la pelota. Últimos 10 segundos de partido. En el primer cuarto va González que penetra. La saca fuera. Javi bueno a la desesperada. El triple no entra. Se acabó. Final. Final del primer cuarto en el María del Carmen Ruiz Jano. 20-14. 20-14. El primer cuarto para Zijabásquet. Máximo anotador del partido. Antonio Jesús Ruiz Bernier. 8 puntos. Dos triples. Con cuatro. Andrés Molero. Y Alfonso Cívico. Dos para cada uno. Antonio María Ruiz. Y Shai Miller. Que anotó la primera canasta del partido. Para el equipo de Zijabás. 21-13 al final. 21-13. Pues a ver. Se detengan a todos los 20 puntos. Por parte del equipo de Zijabás. En fin. Algún error. Dan 21-13 al final. Ya veremos. Vamos a ver el marcador final que dan. Porque. Yo tenía anotados 14 puntos del equipo LePero también. Y 20 por parte de Zijabásquet. El marcador. Teníamos 20-14. No sé. Si hay algún tipo de error por mi parte. De momento van a dar por bueno parece el 21-13. Yo tenía anotados 20 puntos del equipo Zijabás. Y 14 de baloncesto LePero. No sé. Ahora. Ahora lo arreglan. Efectivamente. 20-14. Hombre. Claro. 20-14. Ese es el marcador. Venga. Vamos con el segundo cuarto. Juega LePen ataque. Lanzamiento. Tabla no entra. Rebote. Javier Bueno. Cruza la divisoria. Juega para González. No. Allá va. Fernando Mellado para González. José David Gómez. Para González. Pelota muy comprometida. A ver. Mellado. Falta personal de Bitz. Del número 18. José Duque. Falta personal para él. La primera. Pelota en la banda para José David Gómez. Viene Ruiz Bernier. Juega para González. José David. Javi Bueno. Ruiz Bernier. Para José David. A ver la defensa zonal ahora de LeP. Lanzamiento en la media vuelta. Dentro de Antonio Jesús González. El center del equipo de Cijano para poner la máxima 22-14. Ocho arriba. El equipo de Cazorla. Juega Algarra. Algarra para Duque. Duque. Vale la canasta de Algarra y habrá tiro libre adicional. Canasta de Iván Algarra. Que irá a la línea de tiros libres. Valgarra. Valgarra. Lanza y anota. deja el marcador 22-17 la presión alta de Lepe, pelota para Ruiz Bernier Berni para Javier Bueno Javier Bueno penetra, balón muy difícil ahí menos mal que recuperó Ecija Básquet, ahí está Mellado para Javi Bueno, penetra, balón para Mellado, lanzamiento frontal de dos no se estrena Mellado, viene la contra para anotar fácil Algarra, tabla, canasta de Algarra Lepe se coloca cerquita a tres, Javi Bueno para Mellado Fernando Mellado con la pelota, balón para Bernier, Bernier aro pasado no entró, esa pelota va de nuevo Algarra, Algarra ojo Lepe, tabla no anotan a la segunda tampoco rebotea Fernando Mellado que deja ya para Javier Bueno bueno con la pelota Mellado el debutante hoy Javi Bueno 8-15 para llegar al descanso Fernando Mellado allá va, uno contra uno se gira Mellado el movimiento al poste eso es un canastón de Fernando Mellado que acaba de estrenarse con la camiseta de Lecija Básquet gran canasta para Fernando Mellado que va a tener tiro libre adicional buena maniobra al poste cambios en el perímetro de Javier Básquet vuelven Andrés Molero, Alex Trujillo y Alfonso Cívico el tiro libre para Fernando Mellado la canasta por cierto no subió el marcador todavía va con el tiro libre Fernando Mellado dentro también tiro libre para él se tiene que colocar el 24-19 Lepe en ataque a Algarra dentro eso es canasta de Algarra no, no lo han dado falta dos puntos un desastre faltan dos puntos señores marcador de 25-19 y a ver Algarra Algarra nota 25-20 el mejor hombre del equipo Lepe sin duda este Iván Algarra de momento va con el segundo no anota rebote Antonio María Ruiz jugando para Molero Molero de nuevo el quinteto titular en cancha Molero Miller Alex Trujillo Trujillo con la pelota juega para Alfonso Cívico de nuevo Molero 25-20 en el marcador va Andrés Molero Molero no lo ve claro pelota cruzada de lado a lado muy forzada la acción a la media vuelta Trujillo se acabó la posesión del equipo de Cijano buena defensa de Lepe pelota para Club Baloncesto Lepe 7-25 para llegar al final del segundo cuarto 25-20 en el electrónico Iván Algarra manejando a punto de perder maneja Algarra Algarra penetra Algarra uy que buena jugada este hombre canastón para el número 19 Villegas que coloca el 25-22 buen partido de Lepe Cívico para Molero Andrés Molero para Shai Miller Antonio María Ruiz Andrés Molero jugando para Alfonso Miller vamos a ver Miller ahí va a lanzar va a lanzar va a lanzar va Miller uno contra uno Shai Miller contra Tabla no entra el lanzamiento del norteamericano rebote para Lepe juega ya Iván Algarra Algarra con la pelota a punto de robar Cívico Algarra últimos 10 segundos de posesión ojo al triple frontal no entra y el rebote no lo coge nadie la bola se pierde pelota para Ecija Básquet Molero Andrés Molero bota con la mano derecha juega para Antonio María Ruiz de nuevo Molero viene aquí Alfonso Cívico recibe juega para Trujillo va a buscar al poste ahí a Miller a ver Shai Miller Miller la saca fuera Molero Alfonso de Tres Alfonso de Tres no entra hay rebote para Lepe Villegas con la pelota 25-22 nos está costando ahora anotar ojo Lepe para empatar el partido el triple no entra el rebote para quien bola para Lepe bola para Club Baloncesto Lepe cambia de nuevo en el equipo y va a sacar de fondo a la garra falta de menos ya de 6 minutos 5-50 para llegar al descanso pelota para Cata vamos a ver ahí Villegas uno contra uno con Miller Villegas Villegas fácil gran canasta Lepe gran canasta Lepe asistencia Juanma Prieto para la canasta de Villegas Alfonso Cívico Alex Trujillo partido muy igualado 25-24 va Molero juega para Miller debajo de la canasta le van a pitar tres segundos en zona creo a Shane Miller bola para Club Baloncesto Lepe que tiene la opción de ponerse por delante en el marcador jugando Muñoz número 20 para Juanma Prieto ojo Prieto que penetra busca la tabla no anota rebote para quien para Miller si bola para Ecija la pelea de Villegas con Miller Molero va Andrés Molero juega para Shane Miller de nuevo Andrés Molero penetra Molero a ver Alfonso no se atreve con el triple lanza de dos tampoco entra el mismo coge su rebote Alfonso era muy difícil esa pelota y hay falta de personal antideportiva de Alfonso Cívico no está contento Cazorla evidentemente con lo que está viendo antideportiva Alfonso Cívico que probablemente se va a sentar para que entre Berni se sienta Alfonso Cívico entra Berni y vamos a ver Lepe con la opción de empatar el partido con este tiro libre Algarra dentro va con el segundo habrá bola para Lepe el segundo también entra 10 puntitos ya este chico dorsal 6 Iván Algarra 25-26 Lepe parcial de 12-5 para Lepe en lo que llevamos de segundo cuarto 4-48 para llegar al final del segundo cuarto aquí en la Alcarrachela va a sacar de banda el equipo Lepero a punto de robar Miller a ver Villegas Villegas roba a Molero pero al final la pierde jugando de nuevo Lepe últimos segundos de la posesión el gorro de Miller Villegas a la media vuelta no entra rebotea Antonio María Ruiz allá va el dorsal 14 del equipo de Cijano manejando ya Andrés Molero de nuevo Ruiz Molero para Antonio María Ruiz a ver en individual uno contra uno penetra Antonio María la saca fuera para Trujillo Andrés Molero de tres Molero en el triple no entra el rebote es para Lepe jugando el equipo Lepero ojo al intento triple de Cata no entra el rebote es de Miller que deja ya para Molero 3-56 Molero penetra la saca fuera para que lo intente Antonio María Ruiz ahora tampoco lástima y hay pelota para Lepe se duele de un golpe Antonio María Ruiz en ese intento desde el triple sacará de fondo Club Baloncesto Club Baloncesto Lepe partido muy serio del equipo Lepero plantando cara en este partido tremendamente nivelado por el momento a ver Morales va Morales la saca fuera el intento triple de Lepe esa pelota entra es canasta de Muñoz para colocar el 25-29 Molero con la pelota con la pelota Antonio María Ruiz Andrés Molero no está cómodo en ataque Cijabásquet va Molero de 3 a ver ahora Molero no entra el triple no están entrando los triples y Morales en ataque pelota de lado a lado vamos a ver Lepe sacando la pelota fuera jugando muy bien Lepe ahora otro triple Sisi de José Antonio Romero pide tiempo muerto Cazorla se va Lepe 7 arriba 25-32 y ojo porque el parcial es de 5-18 5-18 en lo que llevamos de segundo cuarto el equipo Lepero se ha atascado por completo en ataque el equipo de Cijano 5 puntitos nada más y Lepe sinceramente jugando muy bien al baloncesto ahora doblando pases desde el interior para el perímetro para que lleguen los lanzamientos exteriores jugando muy bien el equipo onubense tres minutos justos para llegar al descanso aquí en el María del Carmen Ruiz Cano se va a reanudar el partido y habrá bola para Ecija Básquet que va a poner en juego Alex Trujillo Trujillo para Molero vamos a ver cómo sale del tiempo muerto el equipo de Antonio Cazorla Berni Antonio Mírez Ruiz vamos a ver Alex Trujillo pelota al poste para Miller tendrá que sacarla fuera Miller Miller para Molero Molero para Antonio ese sí ese sí ese sí ese sí tampoco entró el triple de Antonio María Ruiz Lepe en ataque se queda corto ese lanzamiento rebote para Antonio Mírez Ruiz Berni para Molero a ver Andrés Molero Molero que penetra Trujillo Berni Berni para Antonio Mírez Ruiz ahí lo intenta línea de fondo la saca fuera Trujillo de tres triple triple de Alex Trujillo por fin el tercero de Lecica Basket en lo que llevamos de partido el triple de Alex Trujillo 28-32 Morales Morales es de dos dentro es de dos va Trujillo Trujillo para Miller muy forzado se pase Ruiz Bernier falta hubo falta sobre la acción de Ruiz Bernier con el marcador seis arriba para Lepe 28-34 línea de fondo es hija básquet Bernier Bernier el pase no es bueno roba Lepe este es Cordero ojo Lepe hubo pasos hubo pasos de Flores no vale la canasta Antonio Merier Ruiz para Bernier allá va Bernier bota con la mano izquierda penetra Bernier habrá dos tiros libres para Bernier dos tiros libres para Ruiz Bernier ocho puntos para él autor de dos triples seis arriba Lepe va con el primero dentro noveno punto para él 29-34 el segundo también dentro diez puntos ya pelota de Lepe a ver uy que viene robado es hija básquet Bernier montando la contra Bernier 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 la saca para Molero amagó con el triple va Molero pisó línea de fondo pasos le pitan tenía yo creo acción de tiro Bernier bola para Lepe vamos a entrar en el último minuto del segundo cuarto falta personal Trujillo falta personal de Alex Trujillo la segunda tiros libres para Lepe no entra el primero de Flores el segundo dentro diferencian 30-35 va Molero Molero Antonio Miras Ruiz Bernier dentro Miller ahí tiene que ser impalable falta personal de Morales falta personal Morales está en bonus Lepe tiros libres Miller entrará Fernando Mellado al campo va Miller va Miller anota Shai Miller va con el segundo dentro también Shai Miller se sienta Miller para que entre Mellado ahora Mellado va a ser el 5 del equipo último minuto de partido segundo cuarto 3-2-3-5 jugando el equipo Lepero Juanma para Algarra ojo al intento triple esa bola no entra rebote Mellado Mellado para Molero este para Antonio María Ruiz quedan al menos dos posesiones pelota para Berni Allá va Berni Berni el uno contra uno de Berni para Mellado de 3 Mellado Mellado canastón de Fernando Mellado el debutante hoy aquí con la camiseta de Lezzi Jabásquet para poner el empate a 35 triple de Fernando Mellado empate a 35 en el marcador tiempo muerto en la cancha ambos entrenadores evidentemente planificando la jugada ya de cara a la última acción prácticamente del segundo cuarto marcador de 35 35 se va a reanudar el partido y habrá pelota para Lepe vamos a ver si le queda algo de tiempo a Ezzi Jabásquet para ejecutar una última acción Flores con la pelota jugando Flores que buena defensa ahí de Ezzi Jabásquet Lepe jugando por mediación de Algarra hay tres segundos de diferencia entre lo que queda y lo que le puede quedar a Ezzi Jabásquet Algarra con la bola le quedan cinco de posesión va a la garra penetra Algarra falta personal abajo de Antonio María Ruiz la primera de Antonio María Ruiz tiros libres Ivana Algarra y por tanto va a disponer de seis segundos Ezzi Jabásquet para armar una acción de ataque se sienta Berni buen partido ha entrado José David Gómez y Algarra con los tiros libres va con el primero dentro once puntos para el máximo anotador del partido diez Berni once Algarra treinta y cinco treinta y seis va con el segundo tiro libre también dentro y a ver si podemos llegar y lanzar va Molero 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 la saca para Trujillo de tres no entró el triple de Alex Trujillo al descanso treinta y cinco treinta y siete parcial por tanto de quince veintitrés quince veintitrés ha ganado este cuarto Lepe por tanto al descanso treinta y cinco treinta y siete amigas y amigos telespectadores jugadores a vestuarios regresamos justo antes del arranque del tercer cuarto la segunda parte aquí en el María del Carmen Ruiz Cano al término de la primera mitad Ecija Vázquez tres cinco Lepe treinta y siete volvemos en apenas unos minutos